Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar con la mesa 5. Ahora llega Guillermina Beledo, Pablo Patouros y Darío Feal. Lo bueno de esta mesa es que la mesa 5 es que es de proyecto, así que tengo a una diseñadora de interiores, a un constructor de edificios y después tengo un escenógrafo. Así que tengo como tres partes del proyecto. Y para empezar, tenés que elegir un edificio francés del siglo XXI. Ok, bueno, hice una tarea. A ver, el primero, voy a poner un poco en situación, hice el interés exacto. A ver. Lo primero que venía a la mente era la Fundación Huitón de... También. Muy bien. Pero que la hiciste. Pero no me daban muchas ganas de hablar. ¿Por qué? Que no conecté mucho. ¿No? ¿Sabes que yo algo que pienso de ser? ¿Sabes que toda la gente que va a París saca sexy, ¿no? Y la publican peces. Y me ponen las fotos del Sanguer y de Louis Vuitton. Es muy raro. Ok. Yo no me saco el film, pero le saqué muchas fotos. No, no es un tipo de textura que a mí me encante. No sé, es como demasiado. A mí me gusta mucho Chifas. Sí. Es como, no. ¿Y hay algo de Chifas en la Francia? No, no tengo... No, no, creo que no. ¿Y qué hora de Chifas querías decir ya? Creo que le gusta mucho. A mí me gusta mucho el... Bueno, fueron hablando el otro día, ¿no? Y es mi ciudad y me encanta. ¿Es lindo? Está mucho digital. Lo vino, está mucho. ¿Y qué, qué, qué? Bueno, entonces, mientras el edificio... No, pero no voy a contar. No voy a contar el equipo. ¿Cuál? Sí, ahí está la tarea. Uno que se llama la Cité del Océano de Sien Hall en Biarritz. No tengo. ¿Cómo es? Es un edificio, es un edificio en la... Biarritz es una ciudad en la costa al sur o este de Están, que acá es casi el País Vasco. No, no hay niña. Es un centro de ser muy, así como muy ligroso también. Y es un edificio que está sobre la costa. De acuerdo, es que es una de las primeras centras turísticas del mundo. Es como Cannes, como Trío de Janeiro. No, y además, creo que cuando lees la historia de Guardia del Plata, creo que... Sí, exactamente, es como de eso. Es como dice, como que la arquitectura barriplatense tiene un estilo biarritz. Eso sí, yo fui en el 95, biarritz. Y la red es una muy lina ciudad. Este edificio es un edificio... Bueno, no lo visité, pero vi las fotos y siempre me gustó. Las fotos las sacó Iguan Bal, las que publica Stephen Hall. A mí es un edificio que me gusta. Las fotos son con gente. Y lo que más me gusta es como el espacio exterior. Tiene una especie de terraza cóncava, ¿no? Y hacia abajo labura con el cielo y el mar, que es por su dilación. Y es como una gran, por si fuera la forma de una pista de skate. Está buenísimo y después tiene dos cajitas. Las famosas dos cajitas de cristal. Pero con todo un trabajo, digamos, en todo lo que es la carpintería. Es bastante... Como un poco rigurosa, no sé, me encanta. Es un edificio que me gusta mucho, me gustaría conocer. Esto es el edificio. Y en el siglo XXI, en Francia, en París... Y además Stephen Hall es raro, ¿no? Porque cuando se va a China hace desastres... Exacto, dice que es irregular su forma de inaugurar. Pero yo pienso que cada vez en Francia están tan controlados como que no se pueden desbordar. Bueno, dice que el que decíamos de Gery es un exponente de lo que se desborda. Ah, pero Gery se pudo haber desbordado muchísimo más en el edificio. A mí el edificio, yo me gusta, que estaba en el bordo, porque es año 95, que se inaugura. Porque está en el bordo y me parece una edifición que es la Biblioteca Nacional de Francia de Perros. Es genial. Es un edificio muy discreto, pero muy contundente a mí me encanta. Y yo lo pude visitar un domingo, toda la parte exterior. Y el uso del espacio público a mí me parece genial. ¿Y la filonómica de Gery Mouvet? ¿Qué tal la sucede? No. No. Es como un coso que raro, ¿no? Exacto. Pero no te podía traer la de Francia, la de Francia Nacional, que estaba afuera. Pero bueno, así que bueno, hice un poco rico. Muy bien. De todos más o menos. ¿Cómo se inicia un proyecto de diseño interior? ¿Cómo empezaste? A ver, para mí, o sea, por escala, si yo pienso lo primero que tengo que abordar es tratar de lograr intimidad. Bien. Como es una cosa muy a medida, o por lo menos el tipo de proyectos que yo hago, es incidencial con el cliente, o con el cliente, o con lo que quiere el cliente. Más o con el cliente, si tienes un problema. Si tienes una identidad familiar, ¿no? Es un problema. Y sobre todo también, ¿cuáles son sus necesidades reales? Porque a veces viene transformado en una especie de solución, o por cuánto lo quiere, o cuándo lo quiere, o cómo lo quiere, más que el qué necesita. Entonces, bueno, es como tratar de indagar un poco en esto. Y después, con el espacio, a mí me parece como fundamental estar a solas con el espacio. O sea, más hacia el medir, lo de registrar, lo natural, lo demás. Eso me parece como muy fundamental. Después, a partir de eso, es como, bueno, sí, el conocimiento del campo, la búsqueda de referentes, un poco todo eso. ¿Y entonces lo buscas a partir del cliente, o vos ya tenés unos referentes básicos? No, uno siempre, yo lo que sé, siempre uno está mirando, y de repente hay algo, generalmente en el espacio, o algo de lo que te piden, que por ahí se remite a algo que por ahí te resuena interesante, y después es como tratar de ver cómo se lo contás al otro para ver si quiere ir por ahí. Hay una cosa de mucha negociación a lo largo del proyecto de orientalismo por esto, porque es muy a medida. Íntimo, de día a día. Es muy de uso, que también es lo más lindo a la larga, a mí me toca muchas veces ir a horas, mucho tiempo después, años después. Y lo genial es eso, cuando para mí la validación está ahí en el uso, entonces es cuando vos ves... No, porque un sofá, por ejemplo, o un sillón. En realidad, a vos te puede gustar este, este y este, pero el que lo va a gustar es él. Eso, pero para mí es muy claro que ahí no hay más de gente... Si ella o él, o quien está incómoda, es decir yo, ¿no? No, para mí es, o sea, yo, porque la tarea es, o sea, la opinión, lo que quiere el cliente, también tratar de interpretar lo que necesita para yo aconsejarlo más allá de por ahí el cliente que puede tener. Pero para mí manda... Porque tú las cosas que no te tienen que gustar a vos. No. Porque... Por eso también hay como una negociación que es larga en el tiempo, porque vos, por el primer layout, donde van las cosas distribuidas y demás, es claro, después cuando vos tenés que empezar a adjetivar las cosas, es para otro que lo va a vivir a diario, que lo va a usar a diario, que va a ser su producto, es como que ahí... Sí, incluso algo tan íntimo como la cama, ¿no? Tenés eso, después, mismo también, después en oficinas, o lo que fuera también. Es como vos vas a administrar la energía y como el espacio de un montón de gente con otro... ¿Y dónde el cliente se preocupa más en su casa? ¿El baño, la cocina, el cuarto? ¿Dónde él piensa que es más íntimo o se preocupa más? En general, le ponen, no porque ponen una cuestión de intimidad, pero en general como los lugares de estar, y qué sé yo, suelen ser como lugares donde el cliente le prestan bastante, bastante atención. Y después hay algún área como de escritorio, o algo así también. Pero... Que son lugares donde se muestra, en realidad. Un poco eso, y... Y sí, o por ahí donde desarrollan como más actividad. Muchos clientes que pueden trabajar también en su casa, entonces es como esta dinámica de cómo un lugar en algún momento es de trabajo, y en algún momento es de esparcimiento, que en general como las áreas más sociales. ¿Y las cejas? Los cejas, o sea, me ha tocado... O sea, yo tengo muchos clientes también que solteo sin hijos, pero como que también los cejas también participan... ¿Vos te acordás de que en tu casa tenían alguien que te dedicaba a eso o vos lo dijo a... Ah, esto es... O sea, en general, casi nadie es un arquitecto para que... Nosotros teníamos un arquitecto que era como José Luis... Perfecto. Un saludito. Un buencito. Y todas las veces que me mudé, tipo, José Luis venía y nos hacía el recoso, el proyecto y todo, y yo hablaba con él. Y ustedes pedían mi color y todo. Me gustaban las colores. No, no, este no era el caso. En general, no. Pero está, por ahí sí tienen como... Te dicen que tienen los libros, o que les gusta tal color, o que... No sé, como alguna intervención tienen. Y después está buenísimo cuando lo estoy usándolo. Entonces, me parece muy divertido. Y eso está bueno. ¿Qué valor tiene la estética? A ver, para mí tiene un valor importante. Hay algo, como hay una cosa que decía William Morris, que era como que... Podríamos poder hacer como del mundo un lugar un poco más feliz, ¿no? Entonces, hay algo que hago por ahí, y para mí está directamente relacionado, y bueno, por supuesto, con la búsqueda de la belleza, pero no como una lindura impuesta, sino como una cosa más natural. En mi caso personal, yo lo entiendo más, es como una cosa que deriva de un montón de... como una armonía general del proyecto, pero sí hay un acento metido en lo que uno entiende que es más armonioso, es más lindo, es más pertinente, y demás. Hay muchas cosas del trabajo que va atrás, que hay que ir con proporciones, un montón de cosas, que sí no las remarco, o sea, me gusta que en final sean como más sutiles, o más fluidas. O sea, no hay como una cosa desmarcada de procesos o de estructuras que están por detrás, pero sí la sala, es una manía por el detalle, pero por ahí no es tibida, como se dice algo más ligero. Eso es lo particular. Y también la estética me parece que en algún punto es lenguaje, comunicación. Entonces digamos que desde ahí, o sea, lo entiendo como más o menos desde ese lugar. Cuando vas al espacio vacío, ¿no? Sí. Vos te están en la puerta de la chave del Parlamento. Esa es la situación ideal. La gente está fuera capaz, y por eso me voy a... Para mí eso es como... Y te dejan todo ahí, y vos a partir de ahí, no sé, tenés una remuneración en la cocina, por ejemplo, y capaz que el horno es el que queda. Sí. La de la de la que queda, y la cafetera también es el que queda. Sí. Y entonces vos ahí, tenés que, juntando con todos esos elementos que son estéticos, Sí. Tenés que generar una unión, ¿no? Tenés que lograr una armonía. Porque vos no vas a cambiar el piso. Capaz que sí. A veces sí, a veces no. Pero entonces, ahí también, es un juego estético, es entre cada elemento que vos ya lo tenés. Exacto. Que lo podés odiar, esta cafetera, mullinex, no me gusta, pero bueno, está ahí. Sí, sí. ¿Cómo, cómo va? En general, ahí... Es un relato. Por eso, ahí tenés como muchas disfrutas. A mí hay muchas obras que me tocan desde la depolición, donde yo puedo configurar el espacio, y otras que no. Y ahí es eso, es como tratar de ir viendo cómo lo vas a estar armonizando, o por ahí hay alguna cosa que vale la pena y que el cliente está abierto, a lo mejor le dices, por ahí esto, pues también, no sé qué, pero siempre hay alguna construcción. E incluso durante el proceso del proyecto, eso también es, porque de repente se van tomando ciertas decisiones que vos las conducirías a cierto lugar, o decís, bueno, esto puede ir con esto, y puede ir con esto, y el tipo se queda con una cosa, pero el resto no. Y agarra otra de otra cosa y se la trae. Entonces vos, en realidad, hay como una negociación permanente en ese sentido, pero sí, es como ir tratando de equilibrar, tratando de ver, a lo mejor, tu idea inicial para ese espacio, y va por un lugar, y cuando hay ciertas variables que vos pensás que podrían eliminarte, y quedan, es como decir, bueno, ok, ahora, pero bueno, es como la luz que vas a tener, como, qué sé si de nuestras situaciones de contexto, una medida de un lote, o un reglamento interno. ¿Y la iluminación, cómo la vas pensando? Yo la iluminación, en general, yo soy bastante maniática, en la de la artificial, digamos, que, nada, más que nada, me puedo graduar, soy en general y demás, y me toca la suerte de poder, tener obra, y poder pensarlo yo, en mi cuenta, ahí es donde me he hecho. Porque en realidad, siempre es como que el trabajo, sumamente, diferente de mí, porque, después toca la situación, desde una casa vacía, desde una casa llena, una casa demolida, a vos te viene una persona, que digo, tengo esto, y pueden, tener un abanico enorme, porque incluso a veces, capaz de decir, no, yo quiero que explotes todo, no quiero nada. Yo hago, todo es el rango. Entonces, directamente, tenés una obra, capaz de seis meses, de demolición, armadura, ampliación, y eso está buenísimo, porque te permite, tomar algunas decisiones, desde el vamos, puedes configurar el espacio, de otra manera, puedes trabajar, sobre iluminaciones, o cambiar espacios, de golpe de molestia, de cuartos, y cocinas, baños. Vas configurando, como todo eso. Y eso es mucho más, de... Eso está bueno, digamos, tiene otra lógica. ¿Y cómo no es la ansiedad, la hipocardidad? No, siempre para atrás, siempre es como... Porque viene un señor, y dice, hola, y dice, vení, te quiero hacer esto. Y de nuevo, lo que piensas que también el cliente, te va modificando, y capaz que, ah, no, ahora no, ahora quiero hacer todo esto. No, eso en general, suele no sucederme tanto, también con los años, si no vas aprendiendo, a manejarse mejor, si ves que es una cosa que va a hacer mucho, ir de vuelta para atrás, y empezar a hacer, claro, eso voy a ir como con la instalación. En general, yo voy siempre como en un camino. Puede que vayan muchas decisiones que se van tomando, o sea, las primeras configuraciones son como más netas, y la situación va viniendo un poquito después. Pero sí, trato de como... No me parece bueno como experimentar en escalón en uno, ¿entendés? O sea, como que en eso procuro tener un recorrido... Bien, bueno, son los 15 minutos, y ahora va a pasar Pablo, así que ahora viene Pablo Patauros, y ahí se sienta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí te ves. Y ahora a él toca... Acá estamos. Un edificio argentino del siglo XX. ¿Ustedes elegís? Sí. ¿Elegí algo? Elegí el edificio de Montaní, y de Ucho. Bien. Montanientes y juramentos. Por ahí. Por ahí. La verdad que me cuesta elegir uno. No creo que englobe 100% de lo que a uno le gusta o le interesa ver, pero sí, en gran medida, por lo menos, abarca los pensamientos proyectuales que tengo implicados y que trato de aplicar. Más allá de que en alguno después uno va variando, va incorporando cosas nuevas, pero como una base, creo que todos tienen que tenerla. Bien. Es un edificio muy sensato. Antes, en la otra entrevista, habías hablado también de un libro, el libro de Sacriste, que habías mencionado que leía... No, también había hecho La mirada del margen. Exacto. Y ahora lo nombrás en el edificio. ¿Qué hay en el que lo buscas, lo lees? Bueno, a ver, como decía, o sea, las bases para mí de lo que es la directora están ahí. Ayer justamente enganché un posteo de Luciano, un amigo, Rossi, va, un amigo de la fecha, y mencionó un texto, ¿no?, de un show. Y yo lo estaba leyendo y no había llegado, que nadie no había visto quien lo había escrito, pero ya me sonaba. ¿El de la tigarilla? Ese, ese. ¿No? ¿El fumar con tigarilla en la velera y en el tío? Sí, vamos a hablar de lo cotidiano, ¿no?, de la vida. Sí. Y la verdad que escribí algo como que siempre vuelvo a eso porque es muy fácil perderse en este mundo donde vivimos y con tanta información y tanta locura. Y está bueno tener siempre una base ahí donde volver a reencontrarse y a enderezarse de vez en cuando porque a veces nos pasa que nos mareamos, que nos confundimos. Sí. Por eso siempre vuelvo a ese libro. Sí, porque es lo que decíamos antes, no el desborde, ¿no? Como que te desbordas. ¿Y cómo controlaste? Bueno, a mí me estoy cayendo, pero a veces te he equilibrado. Y bueno, a mí también me gusta a veces romper un poco esa situación donde uno se siente cómodo. Pero hay un límite muy finito. Y ese límite uno lo... para mí me vuelvo al centro siempre con los referentes de todos, digamos, con los que estudiaste en la facultad, con Neutra, con Broder, con Chipper, que como mencionaba a Conecisa, con todos los grandes maestros. Y mucho para mí es un maestro de la facultad. ¿Curtaste algo, eh? Todo, sí. Ah, sí. ¿Y cómo fue ese? Claro. Yo perfecto. Y la verdad que tengo algunos recuerdos muy buenos. Recuerdo que mucho se paraba a hablar, así como quien le quiere la cosa, y se paraba a hablar como así nosotros. Iba pasando el tiempo y estábamos en el taller y de repente todo el taller estaba alrededor de Bucho escuchándolo. O sea, no tenía que levantar la mano, hablar fuerte, no tenía que ponerse a hacer ningún malabar extraño, era simplemente ese imán que provocaba y todo el taller terminaba escuchándolo. Crucé toda la carrera en la cátedra de Bucho y bueno... ¿Los cinco años? Los cinco años. ¿Y tú es que lo lograste con él en la cátedra? Lo mejor fui ayudante, docente, y ahora estoy JTP desde el año 2003. Bien. En Fado. En Fado. ¿Y cómo ves estos años el avance de la educación? En Fado. ¿Lo ves bien? ¿Te preocupa? ¿Estás contento? A mí, yo siempre me sentí muy cómodo y siempre me sentí que estábamos haciendo lo correcto. Eso desde lo que nos corresponde dentro del taller. Dentro de lo que es el panorama más general, más macro, hay muchas cosas que las que no compartas, pero bueno, tiene que ver con una situación que generalmente tiene que ver con el presupuesto y con los cargos y con los cosas. ¿Y qué programa tiene? ¿Cuál es el programa de proyecto de la arquitectura? El nuevo trimestre es un edificio, un conjunto de viviendas. Este año lo hicimos acá en Devoto, ahí en San Martín. Sí. Y ahora estamos diseñando un centro cultural en Timur. Ah. Bien. que es el que se combina con el jury de 100 metros. ¿Y qué tamaño de edificio es? ¿Chico? El edificio de viviendas era de 80 viviendas. Ah, grande. Bastante grande. Con completamiento de tejido. Con unos cerrados soldados como para que también los chicos tengan posibilidad de variar, digamos, no sean muy incosentados. y el centro cultural es de 3.000 metros más o menos. Y la próxima pregunta, ¿cómo se inicia un proyecto de vivienda colectiva? ¿Cómo empezaste a trabajar? La vivienda colectiva es muy comercial. No podés escapar de analizar el COVID. Lo primero que haces cuando te viene a ofrecer un terreno o la encontrás, es analizar qué se puede hacer. Después pasas por una perspectividad que siempre hacemos y que tiene que ver con costos y beneficios y por último empezás, una vez que ya está definido el trabajo, empezás a estudiar un poquito lo que pasa en el mercado. No podés escapar. Después, sí, ya cuando ya está todo costando cerrado empezás a laburar y a proyectar. Y de ahí empieza otra historia. ¿Y lees continuamente el código? O sea, te lo... Sí, bueno, de dónde soy no necesito leerlo, lo conozco. O sea, si tengo que proyectar en otros lugares, tengo que estudiar. Pero, siempre, pero es lo que... además del preferente y lo que quieras hacer, tenés la regla. Sí, la regla es fundamental y sigue estudiando expresiones, entidad, cava. ¿Y dónde está ahí la creatividad en esta lectura? Me parece que la creatividad surge, a veces surge de la problemática que ofrece el terreno, a veces surge de la problemática del programa o del mismo código que a veces te parece que te limita y ahí empezás a investigar y a buscarle la vuelta para que surja algo novedoso de eso. la verdad que es un ejercicio que los desarrolladores muchos no quieren hacer porque es una pérdida de tiempo, básicamente. La mayoría se han copi-pay y salen construyendo. No es mi motivación. Entonces, ¿y cómo te escapás de esto? Porque tengo ganas. No, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés como para no entrar en este circuito? En este circuito. Pero es como un circuito, ¿no? Una vez que entraste ahí es como más complicado salir, ¿no? Es una guerra permanente. Permanente. ¿Y por qué la jugaste? Porque no lo haría esto, digamos, si no encontrara esa motivación. Y la verdad que me he discutido mil veces con la... Bueno, no importa, pero si te olvidás un segundo, perdiste. Terminaste haciendo lo que nosotros llamamos la caja de zapatos y ahí se acabó. He discutido muchas veces sobre eso porque muchos te dicen bueno, vos tenés que hacerlo porque una vez que haces eso y haces otro juntás tu propio capital y después haces lo que querés. Y yo digo que yo vivo el día a día. No puedo pasarme 10 años juntando plata para después hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer lo que yo quiera ahora. Ahora. Y disfrutarlo todos los días porque me amoriría muchísimo yendo a ver una obra donde no me promueve no me provoca ninguna emoción. Entonces, por eso es esa lucha. Y bueno, obviamente en esas luchas a veces se gana a veces se pierde a veces empatás tenés que ceder no siempre todo lo haces como querés. Y bueno, es normal. Así que es un día a día. Un día a día permanente. Bien. Y la próxima es ¿hay diferencias desde construir en San Martín y en Ciudad de Buenos Aires? ¿Te menospreza el trabajo de arquitecto según su locación? Construir es lo mismo. O sea, la construcción merece la misma salvando la calidad positiva, ¿no? O sea, la calidad positiva puede variar no solo en San Martín, en Cava, en Vicente López, en Vicente López, en Vicente López. La construcción en sí, salvando eso, es igual. Uno tiene que cumplir los mismos parámetros y respetar las artes que puede construir. El proyecto es distinto. El proyecto es distinto porque tenés que ayernarte a lo que podés y con lo que tenés, con los recursos que tenés. y el menosprecio al trabajo... A veces se sacan desde Buenos Aires, ¿no? Se sacan capaz... Bueno, no estás trabajando en Pecoleta, en Palermo, en Belgrano... Yo proyecto igual en todos lados. O sea, igual no, con el mismo espíritu y con las mismas ganas y tratando de... Se abre también del reconocimiento y del trabajo. ¿Puesta más de la misma? Yo siento que hay un reconocimiento cuando uno intenta hacer este tipo de arquitectura que por lo menos yo intento. Tal vez el mercado no lo reconoce de cierta manera y termina estando todo en esa misma bolsa. Pero, bueno, uno también tiene que tratar de instruir y educar con lo que hace. Y ahí es donde tratamos de buscar esa diferencia. Entendiendo que no todo es igual, que no todo departamento de los ambientes es igual y por eso dentro de una de las cosas que buscamos es diferenciarnos con el proyecto. Es la misma lucha del día a día. ¿Y qué va? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué te toca hacer? ¿Tabes? ¿Trabajo? Ahora estoy proyectando una casa, un museito para unas motos. ¿Cómo es un museo de motos? ¿Qué es el museo? ¿Un museo de motos? Es una fábrica de motos donde había una sala de máquinas en soleta y a uno de los dueños se le ocurrió utilizarlo para hacer un lunch y nos copábamos? Ahí nosotros estábamos haciendo otras cosas. Estábamos haciendo trabajos más de obra. para allá, Guillermo, tenés la caja y tú estás adentro de la caja. Sí, pero bueno, no tengo ni cerca la mirada de ella. Pero bueno, tenés la caja exterior y estás tratando. la caja y están todos los elementos de esa sala de máquinas vieja ahí. ¿Qué son las salas de máquinas para construir motos? No, era la sala de máquinas de la fábrica. Ah, no de la de... No, pensé que hacían motos en esas fábricas. Hacen motos. Ah, bueno, esa es la sala de máquinas donde estaban los compresores, los pableros. ¿Qué marca la moto? No sé si puede hacer la policía. No sé, eso, claro. No, después me cobran. Claro. La vende. Pero, bueno, italiana. Estás ahí, estás ahí con la... Estoy ahí con eso, estoy con un edificio nuevo, estoy terminando el edificio, estoy con, bueno, variadito. Se nos terminó tu tiempo, tus 15, y ahora va a pasar Feal, Darío. Tenés que sentar acá donde estaba él. ¿Es hermano? ¿Es hermano de Norberto? Sí, es hermano de Norberto. Estamos en el aire, así que... Ah, conocemos la pestarescena. Sí, ¿qué tal? Muy bien. ¿Quién es el hermano de qué, Darío? ¿Cómo? Es el hermano de Norberto, o Norberto es el hermano de... Bueno, es el mayor, es el mayor. Son iguales. Son bastante, sí, sí. No son iguales, tienen un aire. Bueno, somos hermanos, sí. Tu primera pregunta es, una apuesta de escena argentina del siglo XXI. Sí, me mataste con la apuesta con el siglo XXI, porque creo que está como muy empobrecido el siglo XXI para con respecto a las puestas en escena. Como que casi que pensaría como en unas puestas más del siglo XX que me impactaron mucho, como la tirolesa, como cosas así y que fueron como interesantes. Pero bueno, desde el siglo XXI el pobrismo está de moda. Sí, pero para las puestas en escena se nota mucho el pobrismo. Igual, hay como dos artistas que me interesa mucho su obra y que me parecen que hacen como unas puestas en escena increíbles que es Matías Feldman y Lola Arias. No sé si las conoces. No. Bueno, a mí es como muy teatral en comparación con el mundo arquitectónico que manejan ustedes, pero me parecieron re difíciles las preguntas. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, Lola Arias hizo una obra que la hizo en Argentina e Inglaterra. Excombatientes argentinos de Madrid y excombatientes ingleses de Madrid. Los juntó y hizo ahí una cosa que es increíble. O sea, solo es puesta en escena casi prácticamente. Es como estos argentinos contando su experiencia y los ingleses contando su experiencia y juntos terminan tocando como una banda. Es algo como increíble, demoledor. ¿Y esto sucedió acá? ¿En qué? Sucedió primero en Inglaterra, creo que después en Alemania y después lo hizo acá. Acá fue como creo que en el San Martín. Bueno, yo lo vi en el San Martín y aparte, bueno, súper interesante porque ellos mismos van manejando como la cámara y van actuando y se van proyectando lo que van diciendo. Genial. Y otro chico que es muy interesante con las puestas en escena se llama Matías Feldman que él hace tiene un proyecto que se llama Pruebas y son muchas. Y la Prueba 8 creo, se llama Hipervínculo y es como algo impensable como alguien puede pensar eso como puesta en escena o sea, toca como todo, toda la pintura está puesta en el Hipervínculo. Y anterior, la 7 se llama, esa era el Hipervínculo y la anterior se llama La Desintegración y eso era en la calle en el Teatro Sarmiento como en la parte de afuera y eran dos actores así como una parte como María Antonieta como otros chicos saliendo de la escuela de un recreo como otros en una piecita como a punto de salir a esquiar y no se movían, se iban moviendo como casi mismétricamente que eran como esculturas vivientes como la escultura de Yeso como la que está en Plaza Serrano pero ellos eran como lukeados como estos personajes y casi no se iban moviendo y duraba como lo que duraba la puesta esa eran los mismos movimientos que iban haciendo y finalmente pasaban cosas o sea, los de la casita esa se peleaban, los chicos de la escuela salían al recreo y también como que graban una timida no sé, era súper interesante. Ay, mirá, se me acaba de venir una obra de teatro y te la voy a preguntar a ver qué te parece, que realmente la viste, que es Las Criadas, la puesta de Cielo, la de Alvear, la de Alvear, que es el mío, la francesa, que se llama mi niña, no, ¿cuena? y la chica del grabado. exacto. Ay, me gusta mucho, me gusta mucho ser director. ¿Gol? No, ¿Gol? No. Bueno, ya, y lo que tenían las criadas era que tenía como unos, dos satélites móviles, ¿no? Que iban tirando y iban produciendo las escenas y los cambios de ambiente. Total. Y la escena era, eran barrientos, no me acuerdo el nombre, y la otra que se la va tirada, y el... de Niard. ¿No? Niard. Niard. Niard Uno. La francesa que está en... Bueno. Marilu Marini. Marilu Marini. Y ya, y para mí, era caja negra, que estaba como, ¿no? Y con las dos cajas que eran en el medio, se tiraban y... Y era muy lindo porque te acordás que lo que pasaba con el ama, que era esa, Marilu Marini, que vos la veías entrar en la escena y que era como mucho más aterronizante, porque era casi como una puesta hitchcockiana, como que vos veías... El fondo. Veías que iba a venir eso que a las otras, que no se lo esperaban y que era como que te daba miedo eso, porque justamente apelaba como algo de hitchcock, que te muestra... y las criadas, que no es un texto... Te llené. Sí. Como el sese, en el talismo, como el talismo... Y después la otra, que es muy parecida, que a mí normalmente ahora, porque es la caja negra, que era la celebración, que de verdad, también es la mendiglia. Ah, de verdad, porque era como, vi la película y me había gustado mucho, me daba miedo, con Juanito. Con Juanita Viale, que estaba buenísimo, Juanita Viale, estaba muy bien, y se escuchaba muy bajo, era un tipo de artística y comido, y era la caja negra, pero sin, ¿cómo es? toda la panelería, entonces los tractores estaban sentados y se cambiaban, tipo, todo el mismo. Ah, y lo veía. Todo, porque era un top. Como el back, claro. Sí, el back estaba abierto, y bueno. Estuvo bueno, yo nunca, ya no aprendí mucho a ver nada. También creo que la celebración, el director también, era uno de esos que todos, quieren trabajar. Ah, mira, no, aquí, como Dolce, o eso, así, también, todo. Creo que hay uno que es, el de las criadas, es el mismo que está en San Martín, es un señor. El de las criadas es una obra muy, muy genial, que se llamó, que fue la que, como que lanzó a Paola Valvide, o no sé, esa, que era esa, que era como también, como todo el backstage, una obra de teatro. Él es muy buena, a mí me conforme lo se llama. Claro, Paola Valvide salió de teledetorio. Sí, exacto. Sí, sí, con los nombres, no me parece así. ¿Cómo se inicia una puesta de escena teatral? Bueno, eso es como una pregunta medio rara, porque, ¿sabés que, digamos, la puesta en escena, es algo casi del cine, como muy específico del cine, porque la puesta en escena del cine, justamente es, todos los elementos que están conjugados, que es, desde la cámara, la luz, la escenografía, la actuación, y los movimientos de cámara, inclusive, coordinados con la actuación. Entonces, es como esas tomas, que no sé, por ejemplo, un travel, la gente bailando, 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 y hasta la cámara suba, donde todos están coordinados. Es como algo súper inherente al cine, en realidad. Supongo que todas estas obras que estamos hablando, como una renovación, digamos que tiene como una renovación ese teatro, que es justo lo que estamos diciendo, y que tiene como una puesta en escena, ¿no? Porque hay como un montón de elementos que ya empiezan a tener como algo del relato casi cinematográfico, ¿no? Como que toman un montón de elementos, como del cine, y está acuerdado de que por ahí hay proyecciones, está acuerdado de que por ahí, esto que decíamos, como de las guías que es Hitchcockiano, ¿no? Como que está viendo el suspenso, como que se decide que la caja negra es solo un centro decorado y todo el resto es como ese vacío y que vos vas viendo lo que va pasando con los personajes. Entonces, digamos, que el teatro, a partir de que cambia, no sé, casi como se me preguntaría, como al siglo XIX, que cuando cambia el teatro, cuando me lo cuentas en un teatro realista, y a partir del cine se incluyen un montón de cuestiones y hoy en día hay algo que al principio separaba el cine y el teatro que es la ruptura del espacio temporal. Vos en el teatro no lo tenías, no había forma de, bueno, siempre veías como lo que pasaba en el presente. En el cine podías contar que yo salgo de acá, corte a, entra a mi casa, hay un espacio temporal que en el teatro eso no lo podés contar. Finalmente, hoy en día ya me parece que sí, como que hay algo de que se empieza a fusionar en el teatro realista. Bueno, capaz que lo hacen con doble o triple escenografía, ¿no? Sí, o muchas, digo, pasa un montón de cosas, o se reta un proyecto, hay reta un proyecto, o incluso se cuenta, digo, la voz en off es un recurso que me encanta en el teatro. ¿Te gusta? Me encanta en el teatro. ¿Te gusta el teatro? A veces las obras de Mariana Pensotti, que él habla, que sus personajes se hablan todo el tiempo y es buenísimo porque alguien ahora, el pasado es un animal grotesco, esa es como la primera, la voz en off parece una pizza, pero en cine, esto es la voz en off, digo, porque en cine te aburre un poco, pero en el teatro es completamente llamativo porque hay algo de, más que de la voz en off es de los personajes que narran y es buenísimo cómo se ahorran un montón de recursos. Esta obra que se me ha pasado en el no de grotesco es cuatro personajes que giran todo el tiempo y están girando con una calicita, una pizza, son cuatro decorados y son cuatro personajes y los otros personajes van narrando lo que va haciendo este, pero entonces las historias son complejísimas, como que le dicen tipo, bueno, y entonces el personaje llegó y como él estudiaba cine logró tener una entrevista con su biela, su biela lo sentó y vos vas viendo como fragmentos de eso, pero es como imposible si le vas a contarlo en el teatro y de repente se obtiene como un recurso muy interesante. bueno, entonces cómo inicias el trabajo. Y el trabajo se inicia de la siguiente manera y la verdad que lees el guión, primero que llega el guión y vos después con los directores o el director, la directora, vas como armando un poco esta... Hay algo que a uno cuando lee el texto le resuena a su gente que se imaginaba. Lo bueno es que eso coincida con lo que se imagina el director. Está buenísimo, si no, es como que tienes que hacer muchos pasos hasta llegar. ¿Y qué valor tiene el drama? Mucho, todo, es como drama. Pero digo que en el teatro el drama está como más expuesto, ¿no? Sí, el drama es expuesto. Desde la agarración, desde la cimenta, todo, ¿no? Todo. De hecho, a mí, en las clases que doy de escenografía o de dirección de arte, a mí me gusta siempre hablarles cuando doy las clases de que siempre estamos manejando un texto dramático. Que no porque sea en sí que vas a llorar y que es dramático, sino porque tiene como acciones muy particulares y como que me parece que también hay algo que está re bueno de la escenografía, que es lo que me dedico, que no es un arte en sí mismo, sino como que tiene que estar al servicio de ese drama, como que tiene que amalgamático, como que tiene que ayudar a contar un montón de cosas más que antes se está contando el texto. O lo mismo el vestuario, como que el vestuario debe ser dramático, el vestuario de teatro, de cine, no debe ser como el de la calle. Vos tenés que entender un montón de ese personaje cuando lo ves antes de que hable. Entonces, me parece que está con súper bien puesto ahí el texto dramático para aplicarlo a una escenografía o algo. Claro, como decías antes, como no hay explicación de nada, es una persona que está triste, tiene que vestir realmente triste. Exacto. Para que la gente diga, bueno, el concepto de triste es un sombrero negro. Claro. Entonces, bueno, hay que poner un sombrero negro para que se esté triste. Exactamente. Así es. Bueno, así que, ahora pasamos al debate. Disculpame, una pregunta para Darío. Darío, vos dijiste que, por ejemplo, antes el cine tenía otras particularidades que no tiene el teatro. ¿A vos te incomoda trabajar en cine? ¿Qué es lo que te incomoda del cine y no del teatro? No, no me incomoda para nada el cine. Me gusta casi igual. Ah, bien, bien. porque había entendido que el teatro te daba otras cosas que el cine no. No. Y hablaste como más del teatro pero el cine es medio como que lo relegaste. Sí, porque ahí me aviento más para el teatro. Contámosle un poco de cine, porque a Leones te limitó. Sí, a mí cine casi que es lo que más me gustó eso. Cuando yo decido entrar como en el nicho de la escenografía es por el cine. Digamos, yo veía como las películas de Almodóvar y me encantaban esos decorados y notaban esos colores. Entonces, todo eso era lo que hacía que me guste trabajar en cine. Y después del cine me empezaron a salir trabajos de teatro pero el cine como que fue lo que más me gustó. ¿Astualmente te manejaste en las dos cosas? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ahora hace mucho nuevo cine. ¿Tenés así películas famosas en la red? No, da mucho cómic, por él es la más famosa, de los temores que me sentadiste. que fue como re difícil un arte hacer los 70 en el campo o en pueblos de campo de la provincia de Buenos Aires. y los 70 en esos lugares es muy difícil poder hacerlos hoy en día porque está todo tan impregnado con lo que es el avance. Entonces, costó muchísimo, muchísimo. uno ve esa película y pareciera como que todas las locaciones que estaban y es todo decorado. No hay una locación que no sirvió así y dije ok, filmemos. Todo está re hecho. Antes, el debate, ahora viene, ¿tienen que elegir? ¿Hablar? ¿Muy bien, ¿tienen? Un hotel porteño. ¿Hablar? ¿Sí? Bueno. Pero como nosotros todos tenemos que ver en el hotel. No. Pero no voy a ver ese hotel porteño. Yo tampoco. Yo me mataste. Bueno, ¿Uno que le guste? No, yo pensé el plaza que no sé en qué situación está. Hace como tres años que está cerrado y siempre me dio como ganas de entrar. Me encontré. Ah, está en la ampliación de lo que lo más preste, ¿no? Claro. Ese, por ejemplo, y nunca fui pero siempre como por situación, lugar, época en que se construyó siempre me saliste como tiro, ¿eh? No, bueno, a mí me impactó mucho. Yo fui al llegar a ir con más departamentos. En una época yo trabajé otra vez. ¿Ves que está en el tiempo? Otra de las películas que trabajé es una de Pito Paez y que en ese momento bueno, nos llevamos como bien. ¿Pito Paez? Sí. No, ahora la vida no se paró, qué sé yo, ahora ya está. Y él se separó de Cecilia y se fue a los departamentos que estaban buenísimos porque aparte eran como en la mansarda así como ahí arriba y muy particulares y era como muy raro llegar porque atravesabas el hotel y después sabías como un ascensor particular que llevaba solo esos pisos que son departamentos. dignos. Sí, los delitos. Sí, los delitos. los delitos. Sí, es como que tienen un malo especial. No, yo cuando era chica estas cosas de parientes iba a casamiento en el palacio de Bo cuando yo era no sé, yo recuerdo como eso, nunca volví, pero recuerdo como esos salones y el jardín hacia abajo y después había una de esas parentes vivía en una casita que estaba sobreposada que era una casita de caseros y entonces me acuerdo de ver esa barranca y nunca volví pero decían tengo como esa cosa en el recuerdo y tendría que ir en algún momento. En el 2001 como vinieron como muchos gringos a filmar acá en Argentina y me encontró felicidad y todos esperaban mucho en el duau y era como genial porque íbamos nosotros todos los argentinos y teníamos unas reuniones con ellos ahí entonces era parroco que les pedíamos las comidas pero no, genial y todo y después nos retomamos a las habitaciones de ellos o sea en el espacio con una cosa de ese otro y todas las reuniones se les da y aparte era como muy genial porque pasábamos como el día y entonces era como y nos daban como salones pero después las podríamos y las íbamos así bueno a tomar un café a la ranquita de esa no, re lindo después la próxima ¿cómo se coordinan todas las ideas dibujadas en el primer día de llegar al espacio vacío valdío departamento y escenario tenés tenés la imagen y bueno hola bueno yo creo artesinoso y a su vez muy mágico en mi caso es muy rápido por ahí al frente el test que está haciendo como decorados en dos días voy al estudio con el realizador le mostré el dibujo y digo bueno este es mi cuarto este es mi línea una habitación acá con la ventana para que no se vea tiene un folillo que tipo se arma como un patio y a los dos días voy ya está voy voy y seguido pero pues te dura cuatro o cinco meses eso no porque las cosas se filma y se destruye en el cine en el cine en el cine sí 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 y cómo y cómo y cómo y cómo ver de poder tu goblada no nunca veo ese momento porque cuando se termina de filmar ya está chau adiós y nunca veo el deterioro antes cuando era asistente sí era como bastante triste porque tenía que guardar toda la utilería y ahí lo ibas como pelando como que primero lo armabas todo y era re lindo y después como bueno guardabas toda la utilería y el bandido la verdad que hay dos instancias que una es la demolición cuando se toca demoler que no está bueno pónganla no sé por lo menos para que la mente no porque sentís una empatía del arquitecto o el poder de la casa y el bandido es la traducción pura tirar unos ejes y pensar que después a partir de esos dos ejes empieza a ordenarse todo es muy raro y vas ahí y estás como bueno no es el hilo y empezás a marcar bases que son cosas que quedan enterradas de la red y ahí sube de todo y ahí ya ese día ya tenés la imagen vos te va a pensar yo yo valido bastante cuando ustedes no o sea hay cosas que uno las ve las que contra ve y es toda la tecnología posible que tenemos de alcance de cualquier programa que se realizan la obra y vas a tirar el sol hasta imaginar como subiendo un dron y sacando fotos como se vería en el video pero así todo una vez que estás ahí hay cosas que podés cambiar no confío en el proyecto 100% documentado y editado a veces sale a veces lo publicas no me quedo con esa actitud y pensás en la cintura ¿y pensás a veces en la viste corriendo y con un baldío no ¿tengo que hacer diez pisos ahora? no no después de la tercera roja no bueno porque también es vacío ¿no? tengo que empezar de vuelta a mí una cosa que me parece genial coincido con ambos hay mucha labor en el medio pero una cosa la ansiedad es pensar en el futuro ¿no? a mí me parece genial el momento previo que es como esté en la ilusión y el último que es como una magia que de repente al fin sucede pero en el medio y una cosa que me parece muy sorprendente en el medio esa angustia pura cosa que en arquitectura tal vez en el edificio no lo ves tanto porque a ti vos vas terminando el edificio y como no lo ves el último no 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 pero hay algo que pasa que me parece re loco que para mí el que proyectó casi que es el único que sabe hacia dónde va después hay un montón de gente que está laburando para eso sin tener el norte y con fe plena en lo que vos te estás diciendo y un día se ensambla o varios días pero de repente está y eso me parece mágico bueno a mí por ejemplo en eso una anécdota que me tocó que marca esto que vos decís que no está fabada ¿no? o sea tuvimos que acudar al fútbol con los muchachos de la onda el promedio el sacrificio cuando lo han ido se le necesita a uno lo necesita en un momento con la pelota lo deludo y me tengo una sacada y se arrumada y justo le veo así que dio y me la daba cuando le vea salto ¿no? y me aviso y estoy diciendo ¿qué haces? ¿estás loco? ¿qué crees que lo queremos sin laburo? ¿se no puede? y cagamos o sea de alguna manera eso que vos decís es cierto o sea como que sigue en tu norte sin saber y que si vos también tenés esa responsabilidad que si te buscas es como que te buscas al resto ¿no? o sea igual yo no creo que ellos estén esperando ese norte ellos son abstractos la madera va acá esa madera va acá y el interior va acá y ellos saben eso y hacen eso o sea no se están esperando ver después el desencojado por ejemplo una obra para uno es un momento mágico donde todo empieza y para ellos no sé el día a día el día a día pero es eso todas las cosas suele estar yo los admiro a los carmenteros de obra los admiro porque yo proyectando algo no entiendo cómo muchos hacen el negativo de eso claro hacen el negativo de lo que uno después con la vida la columna bueno por eso digo que ellos ese norte no lo buscan porque no lo necesitan ellos tienen que comprar esta madera bonita o se echarla acá no, pero ahí vos tenés el carterito el norte ahí está en el cliente ¿no? porque el cliente sí es el que está esperando el resultado y ve tu trabajo y decís pero Franco yo quiero esto bueno espere señor ¿te vas a tirar? sí ese también es y vos decís no señor espere que esto es así 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 no no ahí está el más gerenteado si a mí me parece loco eso como que hay un ensamble de cosas que por ahí hay gente que ni se ve que ni se conoce que nunca participó y que nunca estuvo en el final pero eso me parece y además en una obra de construcción o bueno en cualquier caso el albaní o el plomero o el electricista está en una etapa pero no ve la obra general entonces están trabajando en algo que no saben cómo va a quedar y vos la hablás y el tiempo y el tiempo sí después hay algo que es muy interesante que es la variable tiempo ¿no? o sea los tiempos del tanto del ser estrés son muy diversos de uno con otro o sea vos sabés que por ejemplo hace dos días cuatro meses dos años exacto vos arrancás tu dirección de arte y bueno sabés que la obra se estrena breve la tenés que resolver y listo chao los tiempos de ella son un poco más extensos en los tiempos de él sabe que la obra es un edificio y puede ser un par de años entonces en esta variable de tiempo pasa una un montón de cosas ¿no? y ustedes por ejemplo con esto que vos decías de los caracinácticos ¿les hacés caso en algunas cosas o cambiás de acuerdo de lo que ellos te dices porque yo todo el tiempo como para mí los realizadores son como re importantes claro yo hago un dibujo y después ojo por ahí todo se puede hacer pero ellas también son medio barbonetas y etcétera lo resuelven de una manera como que más práctica o más rápida queda mejor y les reeducase como que les pudo ir valviando todo el tiempo ustedes no hacen así como no, no yo a veces tengo que explicarles por qué algo de así porque yo no lo veo una de las primeras reformas me acuerdo que hice la ventana baja a nivel de la pesada debajo de la escena y la orina no entendía por qué en el tema estaba a dos metros cero cinco como más fuerte o sea a mí me da la experiencia que él con la experiencia y yo le he explicado cinco días bueno cosas así es como el arquitecto es textorial ¿no? tipo las cosas hacen que hacer en algunas cosas se converte y en otras cosas no por ahí uno sí aprende un montón a lo largo del tiempo con las instalaciones uno tiene mucho más por lo menos yo mucho más igual hay un lugar en el que no se conoce y la próxima es ¿las influencias de dónde vienen? ¿de cada uno? bueno a ver para mí hay algo que yo siento como que es como por los poros todo lo que me nutra desde ahí o sea para mí es como termina decantando en lo que yo proyecto entonces por supuesto hay un conocimiento específico un estudio de casos cuando uno va a encarar una cosa es como hay como una puesta de estudio y después hay como toda una otra nutrición que es el arte de los viajes a las ciudades el conocimiento como de los espacios de nada disciplinas de las más libertas ¿no? como de tendencias en general pero hay algo que es como para mí la percepción del espacio sobre todo cuando cuando uno está en una ciudad o en un digo los viajes un poco porque por ahí está abierto permeable es de otro modo pero hay mucho de esa de esa sensación que uno la percibe como más así entonces para mí toda la circunstancia de ocio o de desconexión vale tanto como la de la de estudio específico porque hay algo que para mí se ecualiza de otra manera y es como lo que se hace un poquito distinto entonces para mí viene sí fotografía moda tendencia en general o sea todo cine libro no sé todo bueno son las 9 terminado comparto comparto bien bueno sí yo también mucho el tiempo vale llevo más tiempo casi la investigación que después casi que cuando ya hago el diseño ya tengo como una carpeta de acopio de imágenes y de cosas que puedo como reutilizar y son cosas como súper variadas pueden ser como de fotos recurro bastante a la pintura la pintura es como bastante inspiracional en mi caso sobre todo como los climas y bueno y de acuerdo como al proyecto lo voy como encauzando son muy disibles también mis proyectos no puedo tener como una línea por ahí yo digo no sé una línea más marcada tal vez entonces yo tengo que hacer una obra no sé que transcurre no sé de 18 bastante bien si le pongo como algo que por ahí va a ser más niño no sé hay cierta paleta de colores que más así como que son proyectos antisímiles que muchas veces no tengo claro perdón agrego una sola cosa dale todo buenísimo y estoy de acuerdo yo solo agrego la historia de uno la vida de uno de la infancia que vive recogiendo cosas y que tal vez sin quererlas aplicar o las lleva hacia algún lugar particular y después todo lo demás por ahí bueno muchas gracias no de nada gracias y hagan 36 chao 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 Gracias.